Con el objetivo de estimular las actividades relacionadas con el turismo y de contribuir con la reactivación de la economía de las comunidades fuera del gran área metropolitana, la Fundación Cruza Estados Unidos de América para la Cooperación seleccionó 13 proyectos innovadores como ganadores del programa Redescubre Costa Rica. Estas iniciativas fueron elegidas por un total de 195 proyectos participantes presentados por asociaciones de desarrollo, cámaras, federaciones, fundaciones, maipimes y empresas del sector de turismo durante el concurso de soluciones para la reactivación económica y turística que abrió Redescubre Costa Rica. De estos proyectos seleccionados, dos están en el Cantón de Osa. Se trata de la iniciativa Juventud y Patrimonio 9, que es una propuesta formativa para el emprendimiento turístico indígena de Osa, servicios de educación y promoción juvenil. La zona de impacto será el territorio indígena de Alto Laguna en el Cantón de Osa, en la zona limítrofe con el Parque Nacional Corcovado. Tiene como principal referente la conservación, la protección y la puesta en valor del patrimonio natural y cultural en el territorio 9 de la península de Osa, donde se desenvuelven los jóvenes indígenas desde una perspectiva de desarrollo de iniciativas turísticas como estrategia de generación de oportunidades de empleo. Y el otro se denomina Construyendo Sinergias para la Solidaridad del Centro de Desarrollo Turístico Bahía Ballena, por parte de la Fundación Somos de Costa Rica. La zona de impacto será el distrito de Bahía Ballena en Osa, con énfasis en los polos turísticos de las comunidades de Dominical, Uvita, Bahía y Ojochal. Busca apalancar los esfuerzos de Vivir Bahía Ballena y facilitar las herramientas de Clean y Safe to Visit, para asegurar un destino en donde la protección de los empleados, sus familias y las turistas son la prioridad ante el COVID-19. Según Flora Monte Alegre, delegada ejecutiva de la Fundación Cruza, el objetivo de Redescubre Costa Rica es impulsar la transformación del país hacia una economía más sostenible, inclusiva e innovadora y potenciar acciones que contribuyan al diseño de una estrategia de turismo sostenible y de bienestar basada en principios de sostenibilidad, confianza y desarrollo económico local. La Fundación Cruza tiene una larga trayectoria de apoyo a las comunidades más vulnerables de Costa Rica. Nuestro programa de este año de inversiones comunitarias se enfoca en apoyar la reactivación económica de las zonas turísticas de Costa Rica. Este programa, esta iniciativa se llama Redescubre y es una iniciativa que financia nuestra fundación con el apoyo financiero también de Amazon y que cuenta con importantes alianzas, con el ICT, con el INA, con Cinde, con BLP Legal, con Cadatur, así es que tenemos, y también con empresarios representantes de la empresa privada. El proceso tuvo tres fases. Una fase de un análisis para asegurar el cumplimiento de los requisitos mínimos de aplicación en el concurso, luego una fase donde se evaluaron por parte de equipos técnicos de la Fundación Cruza, del INA, del ICT, de Canatur, de Cinde y de todos los aliados, una evaluación técnica de las 195 propuestas. Con ellos llegaron a un número de 24 que presentaron a un comité evaluador final. Ese comité estaba integrado igualmente por diversos aliados, incluyendo representantes de la empresa privada del sector turístico, incluyendo al INE, a Cinde, a Canatur y al ICT y también a la Fundación Cruza, y redujimos las 24 finalistas a las 13 ganadoras. La Fundación Cruza lanzó Redescubre Costa Rica el mes de junio como parte de un concurso de soluciones y contó con el apoyo y asesoría del Instituto Costaricense de Turismo, el Instituto Nacional de Aprendizaje, la Cámara Nacional de Turismo, la Coalición Costaricense, Iniciativas para el Desarrollo, Amazon, BLP Legal y el sector privado. ¡Gracias! Gracias. Gracias.